en el certamen y realmente la evolución es muy fuerte, es sorprendente porque otra de las que yo no esperaba nada pero no por ningunearte absolutamente, te respeto a todos los participantes, pero no esperaba nada sobre todo por la mochila con la que venías además de tu fisura de costilla bueno, me impresiona tu oído también, muy buena la corio, el diseño coreográfico porque mezclaste todo y muy bien y han estado a tiempo, me están sorprendiendo y creo que esta pareja lo que está logrando es un estilo y una identidad, lo cual en el poco tiempo que se han armado y se llevan bien y están ensamblados con todo lo anterior y la mochila que ya pasó, me parece muy bueno chicos se abran mi puntaje luego porque el voto es secreto muy bien, ahí está el voto secreto de la señora Moria Casari y se viene el voto del señor Gerardo Sofó, vicepresidente del jurado Natalia se ha transformado en una de las sorpresas del concurso después de todas las alternativas vividas, con su reemplazo yo creo que el más sorprendido de todos es Abel porque Abel no, 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 pero decí algo el yo no fui, el yo no fui, por lo menos acá me está dando la razón no pensabas que iba a bailar te ganó, te ganó la hundiste de entrada ahora no le podés decir perdoname Natalia perdoname Natalia, obvio evidentemente ya se lo han dicho porque la relación se nota que hay onda y vibra como se dice ahora entre los dos pero digo te ganó pero no en el sentido de vencerte sino te ganó con todas las ganas que tiene de lucirse y de demostrar por qué defendió su titularidad y creo que es positivo para los dos ¡Nueve! señores, excelente, el mejor puntaje en la música nacional de los 70 24 para Natalia Fassi, para Abel Fagini el abrazo ahí de dos amigos, de Abel y de Ariel excelente, felicitaciones ay pasa Nati, siguen corriendo que bueno, que bueno hagan la corta mi amor acá parado guarda las mariposas ahí está Salomón ay pero corrimos también Marcelo abrazate Marcelo ¡nooooh! gracias bien, bien ¡uh! ¡una cráus! ¡uh! no faltó saludar a alguien sí, acá ya saludamos a todos y gracias de verdad porque esto es un incentivo muy grande para mí así que con mucha fuerza voy a seguir por el sueño de Ariel gracias vamos vamos Nati gracias gracias señores 24 puntos